La emoción del basquetbol toma una nueva presentación, esto es Double Dribble. Y después de mostrar la emoción de las olimpiadas contra Canfield y la intensidad del hockey con Blaze of Steel, Konami llega con su segundo juego de basquetbol que en su momento de lanzamiento fue considerado como el videojuego de baloncesto más realista que había al mostrar acción vertiginosa y muchos más elementos que comenzarían, una tendencia en la que la presentación jugaría un papel cada vez más importante en juegos deportivos. El estadio se llena de muchos espectadores que esperan presenciar un gran encuentro de baloncesto, donde los equipos y jugadores buscarán dar todo lo que tengan para demostrarse como los reyes del deporte y desatando una serie de emocionantes e intensos encuentros que en esta ocasión serán presenciados, de una atractiva y dinámica forma que aún para hoy en día llega a sorprender a pesar de ser algo básico entre comillas. Aparecido originalmente en arcade para dar paso a un posterior porteo en el NES desde el menú principal, ya llama la atención de uno al ser una vista similar a un ejercicio de calentamiento o práctica, donde uno o dos jugadores podrán seleccionar entre una muy escasa cantidad de equipos ficticios a poder manejar, o donde al enfrentar a la computadora se podrá alterar la dificultad para ver mayores desafíos a intentar superar o hasta poder configurar. La duración total de los partidos pudieron incluso llegar a alcanzar un máximo total y más parecido al de un verdadero partido en la vida real, y lo que le otorga otro punto de realismo para considerar. Y una vez que todo haya quedado definido, será la hora de iniciar los encuentros, tal y como cualquier otro juego de básquetbol, o ya para lo que va, de cualquier deporte en general, donde se debe de usar en conjunto el trabajo en equipo que involucrará pases, tiros, clavadas y el poder buscar robar el balón para intentar marcar el ritmo o llevar el partido dominado, con un reto que en un principio habrá que tratar de conocer y acostumbrarse antes de tomar las bases de juego, y que es interesante ver los resultados de un antes y después de esta parte, donde de estar perdiendo de manera estrepitosa, se van nivelando los puntos en el marcador, o incluso que podamos quedar por arriba de la computadora, donde después de la mitad de los cuatro cuartos, nada como un merecido momento de entretenimiento, con un pequeño espectáculo de medio tiempo, que involucra a las porristas y mascotas de los equipos para posteriormente, seguir con el encuentro y encontrar al ganador definitivo. La simplicidad y manejo del control, permitirá que después de un rato, uno pueda entender y acostumbrarse a la manera de juego, pudiendo mover a los jugadores a través de la cancha con el pad, permitirá mandar pase entre ellos, tirar hacia la canasta del equipo contrario, y que dependiendo del tiempo que se deje presionado, cambiará la fuerza y la exactitud para entrar o no por esta, o al estar cerca, una combinación podrá crear efectos como realizar distintas clavadas. Para robar el balón, únicamente se debe de acercar al personaje que tenga la posesión del balón, y solo hay que intentar pasar sobre ellos para podérselo robar, aunque bien puede provocar que se realicen faltas técnicas por contacto indebido, y que en muchas ocasiones, causa confusión por el hecho de pensar que el botón para tirar el balón, serviría también para robarlo, todo en conjunto, en un esquema realmente simple, solo es cuestión de practicarlo un poco, para entenderlo, y ya de ahí proseguir a jugar, de buena y efectiva manera, donde al cabo de un rato, uno incluso podrá encontrar, una forma relativamente fácil y rápida, de incluso poder lograr hacer, canastas de 3 puntos, y donde a pesar de todo, el reto seguirá estando presente, y sin importar la dificultad. Gráficamente, los elementos podrían considerarse, que son algo pequeños, o reducidos en tamaño, pero eso no quita la correcta definición, y apreciación de los jugadores, reciclados en forma, eso es cierto, y carentes también de caras, o expresiones, pero al menos diferenciándose en cuanto a su tono de piel, aunque por la parte del estadio, la afición, la cancha, y las canastas, y los tableros, todo es básico, pero efectivo y funcional, hasta con la correcta animación, en movimientos como correr, rebotar el balón, mandar los pases, hacer los tiros, y realizar las clavadas, es que el día de hoy tengo que hacer una clavada, como de lugar, entiéndelo gorila, hay a ti, donde se da paso, al mayor punto que le da mucho mérito, y reconocimiento al juego, otorgándole de gran popularidad, a raíz de mostrar secuencias de animación, que muestran a los jugadores de baloncesto, las cuales eran poco comunes en los videojuegos en su momento y que aunque hoy en día sean anticuadas o un tanto limitadas, aún sorprende ver el cortinillas de esta manera y donde se demuestra que es un movimiento especial y único que siempre hará llamativos los encuentros de baloncesto, habiendo diferentes tipos y aplicaciones que incluso y a pesar de que uno vaya perdiendo, no deja de apreciarlas o fijarse a detalle en cómo se presentan. En el departamento de audio y música hay muy pocas piezas a poder notar, todo con una calidad, un tanto regular y muy simple, y cuando la afición se entona es de lo que más podría notarse, ya que claramente al ser un juego de deportes con un enfoque más realista, los efectos de sonido son lo que marcan el ritmo, desde el sonar del balón, los debidos silbatazos, el reaccionar de la gente o el rechinar de los tenis sobre la cancha, donde lo más destacable poder resaltar y mencionar son las escasas y escuetas voces que se llegan a escuchar, de manera sí, un tanto robótica, pero nuevamente, en la época y el sistema, esto siempre era un gran bonus que cualquier juego que pudiera manejarlo podía presumirlo con gran orgullo. Double Dribble puede ser muy básico, corto y elemental, pero a su vez, presenta y maneja bastantes implementaciones que lo hacen muy llamativo y diferente a los típicos juegos de basquetbol, además que a la par de ser jugable y entendible, es un punto a favor que le amerita una checada o probada para conocer, y en especial, apreciar las consideraciones que lo hacen algo tan único y especial, y para que los dinámicos encuentros de baloncesto continúen e incluso hasta tomen un ritmo más extremo, también se puede optar por probar la continuación que fue Double Dribble de Playoffs Edition, que saliera tiempo después para el sistema del SEGA Genesis, con mejoras gráficas visuales y de presentación, y que por lo que se puede ver, mantiene esa entretenida manera de jugar basquetbol, que amerita que se le deba dar una checada y una oportunidad. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente GameX.